¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Pues un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de compartir un poquito de contenido sobre tarot y, por lo menos, en este ratito que vamos a compartir, que pueda ofrecer una mirada más terapéutica del tarot, una mirada más sanadora del tarot, más allá del uso predictivo que se hace de él. Así que espero que hoy las personas que nos escuchen se lleven otra mirada del tarot. Qué lindo. Me llama mucho la atención. Primero, quiero preguntarte, ¿cuál es tu origen? ¿De dónde provienes tú, tus padres? Porque obviamente sé que radicas en Barcelona, pero me, no sé, percibo que tú vienes con otras nacionalidades. Bueno, yo siempre digo que mi alma es del mundo, ¿verdad? Cuando me preguntan, y bueno, ¿y tú de dónde eres? Bueno, yo soy terráqueo, ¿verdad? Porque yo siento que el mundo es mi casa. Está lindo. Pero tus padres o tus abuelos, ¿de dónde son? Bueno, fíjate, mi padre es de Andalucía, del sur de España, malagueño, y luego tengo a mi madre, que es catalana, de Cataluña. Así que, pues bueno, tengo una mezcla fantástica porque se han juntado el norte y el sur de España, ¿no? Entonces, muy contento de esa mezcla. ¿Y tus abuelos o tatarabuelos? Todo el mundo de España, igual. Sí, así es. Ok. Mira, bueno, vamos a comenzar en materia. Me llama mucho la atención porque hoy vamos a hablar acerca de cómo se correlaciona el dinero, que a todo el mundo le importa el dinero. Todos necesitamos el dinero como fuente de una energía para poder hacer cuantas cosas uno quisiera o anhelara tener en la vida. Bien sea desde un punto de vista solamente material o desde un punto de vista, digamos, de ser una persona, como decía la madre Teresa Calcuta, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo considero que la energía del dinero es algo muy hermoso siempre y cuando también la pongas en función a otras personas para poder colaborar o ayudar. En la temática que nos trae hoy, como te dije, yo me formé en un colegio católico, pero tengo una mente muy abierta y habla acerca de la honra hacia los padres. Hay muchas partes en la Biblia, tanto en Levíticos como en Deuteronomios, Mateos, Marcos, Lucas, Ezequiel, Malaquías, Timoteos. En todos estos versículos de la Biblia habla de la honra del padre y hacia la madre. ¿Cómo se correlaciona todo esto dentro de un mundo espiritual del tarot donde tú concluyes que la, vamos a llamarla, corrígeme por favor si voy a utilizar la palabra correcta, que si la suerte de tener dinero va muy ligada a cómo tú tengas tu relación con tu padre? Sí, mira, también te quiero compartir que yo cuando era niño también estuve estudiando en un colegio de monjas. Por lo tanto, yo también tengo una influencia religiosa católica muy importante, pero yo siempre digo a mis alumnos, les trato de transmitir que hay que respetar todas las religiones pero desobedecerlas con amor. Es decir, la experiencia de descubrir a tu Dios interior es muy íntima. Es íntima y una experiencia única en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nadie te puede decir cómo encontrar a Dios. Es una experiencia que te corresponde única y exclusivamente a ti, dónde buscarlo y cómo encontrarlo, ¿verdad? Y esto nos da una libertad. Y bueno, entonces hablas del dinero y cuando hablamos de dinero, en el inconsciente el dinero es mamá. Es decir, todo lo que nos acerca a la buena vida, en este caso incluido el dinero, aunque evidentemente el dinero si no lo empleo bien no me da buena vida, me da mala vida. Pero efectivamente nuestra relación con el dinero va a depender exclusivamente de nuestra relación con mamá. Ok. Ahora, el dinero es la madre, pero la manera de administrar el dinero, la claridad para saber dónde invertir el dinero, eso es el padre. Eso va a depender de nuestra relación con papá. Entonces, muy importante que para que una persona tenga una buena relación con el dinero, esté en paz con su mamá y para estar en paz con la madre, pues evidentemente hay que hacer todo un proceso interior de limpia. Tienes que limpiarte de quejas, juicios, dejar de esperar algo más de tu mamá y mirarla como adulto, ¿verdad? Porque cuando miramos a mamá, todos miramos a mamá desde el niño o desde el adolescente. Mirar a mamá desde el adulto puede llevar incluso años, años de trabajo interior, de terapia, si le quieres llamar, de sanación. Es un recorrido profundo. Y, por supuesto, pues también ponernos en paz con el alma de papá, dejar de quejarnos o juzgarlo. Y, por lo tanto, cuando eso ocurre, tengo mucha más lucidez, tengo mucha más claridad, más dirección, más rumbo. Y, por lo tanto, también voy a tener más claridad en dónde invertir la energía del dinero. Entonces, el dinero empieza con mamá y papá. Así es. Me llama mucho la atención, porque obviamente en la Biblia, como te digo, habla de la honra, pero nunca la honra desde la perspectiva de esto del dinero como tal. ¿Cómo tú sacas esa conclusión, querido Ismael? Bueno, mira, vamos a hablar primero de qué significa honrar, ¿no es cierto? Vamos a darle una mirada más psicológica, menos religiosa. Entonces, mira, a mí me gusta mucho jugar con las palabras, porque dentro de las palabras podemos encontrar nuevas palabras, nuevos significados, psicológicos, al menos. Entonces, si tú juegas con la palabra honrar, puedes leer orar. Entonces, realmente, ¿qué es una honra? Una oración a las almas de nuestros padres. Pero cuando oramos, por lo general, oramos para pedir, para pedir salud, para pedir dinero, para pedir abundancia, éxito. Pero la verdadera finalidad de la oración no es pedir, es agradecer. Una persona, un hijo, que es agradecido con mamá, se convierte en un imán de fortuna. Y quien es un hijo agradecido con papá, se convierte en un escudo contra la envidia. Fíjate si esto es importante. Eso es lo que representa mamá y papá en nuestro inconsciente. Ahora te estoy hablando de un lenguaje exclusivamente psicológico. Y fíjate que en el tarot tenemos dos arcanos que representan el movimiento de la honra. Por ejemplo, uno de ellos es la templanza, que la vemos aquí, y otra es la estrella. Que si te fijas, a ver aquí, lo que tienen en común estas dos cartas es que sus personajes tienen los cuerpos inclinados hacia la izquierda. Este movimiento de inclinación es un movimiento que indica honra, respeto, reverencia. Ok. Ahora, voy a hablar primero de la honra que muestra la carta 14, la templanza. ¿Aquí qué es lo que estamos honrando? Estamos honrando los destinos de nuestros padres. Vivieran lo que vivieran, hicieran lo que hicieran. Y también honramos la misión de nuestros padres de ser nuestros padres. Fíjate, esto es muy importante, porque hay padres que no han ejercido como tal, no han hecho la función de padres, pero nos han dado la vida. Y por lo tanto, esa era su misión, ser nuestros padres para darnos la vida, que es el mayor regalo que podemos obtener. Pero, muchas veces, nos estamos peleando, nos estamos peleando con los destinos de mamá y papá, o estamos enfadados en cómo han hecho las cosas mamá o papá, o, en fin, estamos esperando todavía algo de mamá o papá. Entonces, hacer las paces con los padres y con la suerte que le ha tocado vivir a nuestros padres, nos lleva a una paz muy profunda, que es la paz más grande que puede experimentar un ser humano. Estar en paz con su mamá y con su papá. Esta es una paz que perdura, perdura en el tiempo. No es una paz momentánea, es una paz que perdura dentro de nosotros, si estamos en el proceso de hacer las paces, de reconciliarnos con los destinos de los padres. Entonces, esta es la primera reverencia, inclinarme al destino de mamá y papá, a sus circunstancias, a su suerte. Eso es. De lo que, digamos, de alguna manera, de lo tradicional, para ponerle de una forma. El latinoamericano tiende mucho a consultarse con guías espirituales para buscar ciertas respuestas que necesita saber. Por ejemplo, una persona me escribió y me dijo, pregúntale, bueno, tengo varias personas, tengo cinco personas que me escribieron de acuerdo a su fecha de nacimiento, que yo te la pudiera dar y que de alguna manera tú pudieras decir a través de tres, dos cartas, cómo está su relación en base al dinero. ¿Podríamos hacer algo así? Sí, se podría ver, claro que sí. Y, de hecho, yo siempre digo que nos necesitamos, somos seres mamíferos y, por lo tanto, en la relación con el otro ocurren cosas, nos damos cuenta de cosas. Entonces, yo animo a todo el mundo a que consulte las herramientas que nos permiten abrir un poco más la mirada. No volvernos adictos, cuidado, porque al final cada quien tiene que después aprender a consultarse a sí mismo, pero a veces necesitamos un soporte, un asesoramiento, una mirada más objetiva, una mirada más neutral. Y entonces, yo invito a todo el mundo a que consultemos a los profesionales que en un momento dado nos pueden dar un poquito de luz, un poquito de comprensión y, evidentemente, insisto, ya no solo es tan importante tú recibir la lectura, sino que en el encuentro con el psicotarólogo, como a mí me gusta llamarlo, ¿verdad?, con el tarotista, también se le podría decir, ahí pasa algo, porque en cualquier encuentro pasa algo. Es decir, el verdadero oráculo es la relación con el otro, porque el otro es un espejo, el otro me va a mostrar algo que yo no veo, puntos ciegos de mi personalidad. Entonces, por eso es tan sanador, ¿verdad?, cualquier tipo de herramienta terapéutica, porque nos estamos encontrando y en ese encuentro, insisto, pasan cosas. Y sí, me gustaría también responder a esas preguntas y, si te parece, antes voy a hablar un poquito más de la honra. Claro. Tenemos aquí otro movimiento más profundo, la segunda honra, que la miramos en la carta, insisto, 17, en la estrella. Y aquí esta honra ya es hacia el espíritu, hacia algo mucho más grande, ¿sí? Llámale como quieras, universo, cosmos, Dios, divinidad, como tú prefieras. Y cuando tú puedes mirar cómo eso más grande ha unido a tus padres, los ha movido para que se encuentren, para que se conozcan, a tus padres y a tantísimos ancestros, a tantísimas parejas de tu árbol genealógico, que han transmitido la vida de generación en generación, hasta llegar a ti. Entonces, tú puedes ver, de repente, más allá de tus padres, algo más grande, que lo ha movido todo. Lo ha movido todo de manera perfecta, para que tú estés aquí hoy. ¿Cuántas parejas se han tenido que unir? ¿Cuántas parejas se han tenido que conocer? Para que tú tengas hoy la vida. Entonces, te inclinas profundamente a esta fuerza más grande, que lo ha movido todo con un propósito único, con un propósito maravilloso, y ahí te inclinas profundamente. Interesantísimo todo lo que me estás diciendo. Me encanta, me encanta todo esto. Ok, vamos a comenzar con ciertas fechas. Uno sería 17 de agosto de 1966. Repito, 17 de agosto de 1966. 17 de agosto de 1966. Bien. Sumando nos da 38, ok. Y por lo tanto, sumando 8 y 3, 11. Y sumando 11, 2. Así que esta persona es un portal 2, porque yo, según la numerología, hablo de personas raíces, personas portales, personas alas y personas integradoras. Ok. Entonces, un portal 2 significa que nos ubica en la papisa, número 2, y la meta espiritual, la espada. Mira, una persona que es portal, ¿cuál es la misión del dinero en su vida? Porque uno tiene que preguntarse, ¿qué quiere el dinero de mí? Porque por lo general, todo el rato nos preguntamos, ¿qué quiero yo del dinero? Pero esa no es la pregunta humilde. Pero pregúntate, ¿qué quiere de mí la vida? ¿Qué quiere de mí el dinero? Entonces, para una persona portal, lo que quiere el dinero de ella es que abra su mente, que trabaje su mente, que abra su mente estudiando y dándose de sabiduría, porque la papisa es una carta de conocimiento. Entonces, ¿dónde puedo invertir yo el dinero si soy una persona portal? En estudiar, en nutrir mi mente, en alimentar mi mente. Sí, pero no para inflar mi ego, para sentirme superior que nadie, sino para estar en una actitud despierta, en una actitud curiosa, dejarme sorprender por la vida, momento a momento, estar abierto al aprendizaje, no dar las cosas por sentado. Entonces, esa es la misión del dinero en la vida de una persona portal. Eso es, invertir en conocimiento. Me queda claro en algo, por ejemplo, esta persona tiene, gracias a Dios, una actitud que ha sido muy de honra hacia los padres, ha sido una persona que el dinero le ha venido, pero me llama mucho la atención algo, por ejemplo, esta persona, tú hablas de que el dinero, en el análisis tuyo del tarot, el dinero como tal es la madre, y la manera de administrarlo es con el padre. Entonces, me llama mucho la atención, porque esta persona yo la conozco, y ha tenido un corazón enorme para honrar a sus padres, sin embargo, las relaciones de ella ante sus padres, con la madre ha sido espectacular, y con el padre ha sido de muchos choques. La pregunta en concreto, para que lo hagamos con las mismas otras personas que te voy a dar las fechas de nacimiento, ¿tiene alguna correlación la atracción del dinero como tal, aunque esté fraccionada las relaciones con los padres? Porque, por decirte un ejemplo, el dueño de Amazon, Jobs, el padre, pues, lo regaló prácticamente, igual que Steve Jobs. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Pero en especial esta fecha que te estoy diciendo, ¿cómo se sabe si esta persona le puede ir, le va bien con el dinero? En este caso, yo sí lo sé, pero quisiera ir más allá con tu destreza. Porque, aunque tenga una no muy buena relación con el padre, practica la honra. Bueno, hay que tener una cosa aquí clara. Una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, mucha relación con los padres, pero tengo un mal vínculo porque me llevo mal con mis padres, ¿de acuerdo? Porque tengo algún tipo de queja, algún tipo de herida, algún tipo de dolor no resuelto con los padres. Luego, hay personas que no tienen relación con los padres y tienen un vínculo hermoso con los padres porque están en paz con los padres. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que saber diferenciar entre relación y vínculo. Y luego, hay otra cosa que es importante tener en cuenta. No todo reside en el árbol genealógico. O sea, es decir, también está la personalidad. Según tu personalidad, tú te vas a relacionar con el dinero de una manera o de otra. O sea, es decir, influye la familia, influye la personalidad, no es cierto, influye los movimientos de tu alma. O sea, un ser humano es multidimensional. O sea, es decir, hay distintas áreas de la psique que hay que estudiar, ¿verdad? Pero, mira, hay una cosa aquí también importante. A veces, hay personas que vienen de árboles genealógicos matriarcales, muy matriarcales, donde la mujer, aunque a simple vista no lo parezca, tiene mucho poder. De hecho, en Latinoamérica sí se muestra porque yo tengo muchos alumnos de Latinoamérica y las familias son muy matriarcales. Aunque la sociedad sea patriarcal, la familia es matriarcal. Entonces, en muchas familias donde el árbol es matriarcal, se excluye al padre. El hombre está excluido. Se aparta, se juzga, se desvaloriza, se humilla incluso. Entonces, cuando esto ocurre, vienen descendientes más tarde que les va a faltar fuerza mental. Entonces, yo puedo tener capacidad para generar dinero porque estoy bien colocado con mamá, tengo mejor vínculo con mamá, pero como papá está excluido, entonces de repente me falta claridad sobre cómo invertir el dinero o cómo administrarlo bien. A la vista está que hay personas que generan mucho dinero y luego lo pierden porque no han sabido administrarlo correctamente. Pero eso ya tiene que ver con papá. Entonces, hay que hacer un movimiento de reconciliación con el padre. Interesante. Voy con otra fecha. Febrero 10 de 1970. Febrero 10 de 1970. Febrero 10 de 1970. Y después quiero que me expliques un poquitico personas raíces, personas portal y personas alas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, mira, fíjate, esta persona también es un 11. Si sumamos su fecha, la 29, 9 y 2, 11 y por último 2. O sea, que estamos también ante un portal 2. Ok. Entonces, insisto, las personas portales, si lo enfocamos a un nivel económico, tienen este aprendizaje. ¿Verdad? Invertir el dinero en conocimiento. Pero, si yo le pongo voz al dinero, ¿qué le diría el dinero a la persona portal? Pues no me uses. No me uses para caer en fanatismos, para caer en dogmas. ¿Verdad? Para que tu mente se vuelva rígida, radical. Al contrario, invierte el dinero para que tu mente sea flexible, para que estés abierto al aprendizaje permanentemente. ¿No? Y eso es una persona abundante, una persona que está abierta al aprendizaje. ¿Verdad? Que, insisto, no da las cosas por sentado. Eso es. Interesante. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de estas personas, no hay para ir adelantando, pero las personas que dicen portal, raíz y eso? Sí. Tienen la meta espiritual. Cuando hablo de meta espiritual me refiero a una meta cotidiana, una meta del día a día. Tienen la meta espiritual de abrir el corazón. ¿Ok? O sea, es decir, de repente trabajar lo que llamaríamos aquí el camino de la aceptación. Primero aceptar mi sombra, para después poder aceptar la sombra de los demás. Porque si yo no acepto mi sombra, mis partes oscuras, eso que no me guste de mí, que muchas veces lo escondo, o lo disimulo, o lo camuflo, pues evidentemente voy a proyectar esa sombra en los demás. Entonces los demás van a ser mis enemigos, porque yo voy a estar proyectando esa sombra que no quiero ver en mí, en el otro. Entonces, las raíces tienen un trabajo muy profundo de aceptación de sí mismas y de su sombra. Hasta el punto de que una persona raíz en un estado evolutivo elevado, es decir, lo que yo llamaría una raíz sabia, aprende a reírse de sí mismo, aprende a reírse de su sombra. Las personas portales, las personas portales tienen la meta de abrir la mente. Entonces, una persona portal tiene que hacer un trabajo muy profundo con sus creencias, con su dogma, creencias que le ha pasado a la familia, en la mayoría de casos. Entonces, tiene que aprender a endulzar su mente, porque la persona portal puede ser muy dura en lo que se dice a sí misma, pero también puede ser dura en la manera en cómo mira a los demás, o en la manera en cómo comunica o se expresa, y por lo tanto, pues es el trabajo de un portal. Endulzar su mente. Luego tenemos las alas, las personas alas, que tienen la meta espiritual de abrir la creatividad. Es decir, una persona ala viene a liderar, son líderes, son emprendedores. Entonces, en la medida que ellos conectan con su poder personal, pues también pueden impulsar a los demás, impulsar proyectos, impulsar empresas, impulsar ideas. Son las personas alas, son los impulsores, las personas alas. Y luego tenemos los integradores, que los integradores, su meta espiritual es el oro, es abrir el cuerpo, es volverse agradecidos, agradecidos con las pequeñas cosas. Entonces, un integrador, cuando agradece las pequeñas cosas, pues también da gusto estar cerca de un integrador en un estado sabio, porque te hace valorar la vida, los momentos, las experiencias. Al final, ¿mi riqueza cuál es? Pues las experiencias que voy a vivir, eso es lo que me llevo, eso es lo que queda grabado en mi cuerpo, en mis células. Así que, en resumen, porque esto da mucho de sí, pero estas serían las metas de los caminos de vida que yo llamo, según la fecha de nacimiento. Tienes que saber si eres raíz, portal, ala o integrador. Se ve, al igual que los chakras, una persona o un alma, vamos a decirlo de esta manera, un alma, puede tener estas mismas clasificaciones en un mismo envase, para ponerlo en este sentido. Porque creo que, definitivamente, si eres raíz, eres portal, eres ala, quizás son etapas evolutivas, pienso yo, perdóname, ignorancia. ¿Podría ser de esa manera clasificado o determinado? Bueno, esto es mucho más amplio. Aquí no te puedo explicar, ¿verdad?, en tan poco tiempo, cuál es realmente la lectura, ¿no?, de los caminos de vida y la fecha de nacimiento. Porque a mí me ha llevado más de 20 años estudiarlo y aún sigo investigando en ello. Pero a mí no me gusta tanto clasificar, sino ayudar a comprender a las personas y sus experiencias de vida, ¿verdad? O sea, al final son mapas, mapas que nos permiten comprender por qué vivo lo que vivo, por qué siento lo que siento, dónde estoy parado, en qué punto estoy ahora, a dónde apunto. Entonces, son mapas, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con el signo zodiacal o nada tiene que ver con el zodíaco, sino que es un mapa que yo he ido canalizando, cosechando, desarrollando a lo largo de estos años y que aporta mucha comprensión a las personas que se acercan con curiosidad y que lo estudian. Y, como te digo, para mí la finalidad es comprender, porque si tú comprendes, pues vas dejando mucho sufrimiento atrás. Porque lo que nos hace sufrir es no comprender, es no ver con claridad. Entonces, eso es la función de la numerología, es un mapa. Yo sigo y he tenido la oportunidad de entrevistar a un gran doctor, al cual admiro mucho y estoy seguro que lo debes de conocer, que es el doctor Mario Alonso Puig, español, graduado en Harvard, en gastroenterología. Y es un hombre con una capacidad de ver la vida de una manera extraordinaria, extraordinaria, de verdad. Tengo otra fecha que te quiero preguntar, de las cuales me mandaron. Agosto 15 de 1970. Agosto 15 de 1970. Agosto 15 de 1970. Antes que me digas la suma de esta persona, me parece sumamente acertado lo que dice. Yo creo que lo más importante que tenemos como meta cada ser humano en esta vida es encontrarse a sí mismo. Muchas personas de repente estamos en una continua búsqueda hacia afuera, en un correr, en una velocidad, cuando la única realidad más absoluta que tenemos enfrente es que tenemos que ir hacia adentro para aprender a desaprender cosas de programaciones que venimos genéticamente, quizás repitiendo, o personas que simplemente durante nuestra etapa de nuestra niñez y adolescencia aprendimos cosas que son mochilas, que lo que nos hacen es tener retrasos para alcanzar nuestros objetivos. Pero no embalde la palabra de Dios, dice, venid a mí todos los que estén cansados y afanados, y yo os haré descansar porque soy un embalde y humilde de corazón, es dejar nuestro yugo sobre él. Entonces, yo sé que estoy hablando mucho, quiero que me respondas en la fecha que te acabo de dar. Ok. Tal vez es que eres portal. Las personas portales necesitan comunicar mucho y expresarse mucho. Habría que ver cuál es tu camino de vida, porque al final cada quien es como es, pues según, ¿verdad?, el material que ha traído, el equipaje que trae en esta vida, pues para hacer su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, es hermoso cuando, por ejemplo, estudias el tarot, porque te ayuda a desarrollar una mirada compasiva hacia el ser humano, ¿no? Cada quien actúa como actúa, pues porque también está a su vez, ¿verdad?, sujeto a tantas lealtades, ¿verdad?, a la familia, al pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de eso se trata, de desarrollar una mirada compasiva. Esta fecha que me has dado es una persona ala. Entonces, una ala cuatro, porque tenemos la ala tres, la ala cuatro y la ala diez. Entonces, la ala cuatro nos ubica en el emperador, lo cual quiere decir que esta persona, primero de todo, su trabajo es, de repente, mira, uno de los grandes aprendizajes de una persona ala es inclinarse al misterio, porque a veces queremos tenerlo todo bajo control, ¿verdad?, queremos tener las cosas seguras en un lugar seguro, según nuestra idea, nuestra creencia, pero el verdadero reto aquí es si soy capaz de inclinarme al misterio, ¿verdad?, que ocurre cuando no tengo control de nada, cuando me di cuenta que no mando, que no mando sobre la vida, que yo soy un servidor de la vida. Entonces, ese es el movimiento de la persona ala, dejar al lado, por así decirlo, la arrogancia de creer que controlo algo e inclinarme con humildad al misterio, hacer mi amigo del misterio, ¿verdad? Y eso también exige estar muy en el ahora, en el presente, ¿no?, vivir momento a momento, sin más planes. Entonces, ese es el gran aprendizaje de las personas alas, sean alas tres, cuatro o diez, en realidad el aprendizaje es un aprendizaje que viene dado por el camino de vida, que yo le llamo, insisto, camino ala. Querido Ismael, que de verdad, con razón tienes 20 años estudiando esto, porque cuando me has dicho que las clasificaciones, de repente, que eran gente por tal raíz, alas, no me habías dicho que hay una subdivisión aparte de las alas, o sea, que lo hace sumamente más complejo. Me están escribiendo, sigo con más personas y más fechas, me escriben en mayo 5, 5 de 1962, 5, 5 de 1962. Es una a la diez. Una a la diez porque nos llevó el 28. La diez, o sea, esa es la máxima, entonces, de las alas. Bueno, en este caso, en realidad la meta, tanto del ala tres, ala cuatro, ala diez es la misma, pero cada uno de ellos llega de manera diferente a la meta. ¿Ok? Esto es la creatividad de la vida. ¿No es cierto? Aunque tengamos un mismo camino, no lo vamos a recorrer de la misma manera. Entre otras cosas porque cada quien tiene su equipaje y ese equipaje que yo llevo hace único ese camino. ¿Y cuál es mi equipaje? Mi árbol genealógico, mi personalidad, la maestría de mi alma, el don que me ha sido otorgado, por algo más grande, ¿no es cierto? Tenemos un equipaje que hace único este camino, ¿verdad? Entonces, la ala diez tiene una tendencia a complicarse la vida. Tiene una atracción por ponerse las cosas demasiado difíciles. ¿Por qué? Porque es leal profundamente a ancestros que tuvieron destinos difíciles y su niño interior se pone al lado de estos ancestros, al ladito, de manera inconsciente. ¿Y qué le dice este niño a esos ancestros? Yo como vosotros. Si vosotros lo tuvisteis difícil, yo también me lo pongo difícil. Y así siento que pertenezco a esa familia, a esa clan, a esa tribu. Entonces, ¿cuál es el reto de la persona ala diez? Ponérselo fácil. Imagínate, ponérselo más fácil. Si cada día me pongo las cosas más fáciles, quiere decir que cada día soy un poco más creativo, porque una persona que es creativa vive la vida con más facilidad. Si dejo de ser creativo, entonces la vida se vuelve monótona, rutinaria, pesada, aburrida. Entonces, ala, ala diez, tienes que ser creativo y ponértelo más fácil. Interesante. Me dijiste algo hace un par de minutos que me llamó mucho la atención, que el estudio del tarot nos ayuda a ser más compasivos. Eso me pareció muy lindo, sumamente romántico. ¿De dónde sacas tú esa conclusión, por favor? Bueno, porque mira, como te comentaba antes, cuando tú abres el tarot, tú te das cuenta de lo leales que somos. Todos, sin excepción, hasta el más iluminado es leal a su familia. Otra cosa es que tú te des cuenta dónde están tus lealtades y poco a poco las vas cortando, vas quedando poco a poco más libre y, por lo tanto, si eres más libre, también estás más en el presente y estás mirando para tu futuro, porque para poder mirar el futuro, primero tengo que estar libre de los condicionamientos del pasado. Entonces, te das cuenta cuando habrás el tarot que no hay nadie que no sea leal a la familia y eso hace que mires al ser humano con más compasión, ¿no? Es decir, te das cuenta que al final todos, de una manera o de otra, estamos intentando, muchas veces sin ser conscientes, ser buenos para la familia. ¿Verdad? Incluso hasta el más villano, ¿eh? Hasta el más villano es bueno. Es bueno porque es leal a su familia, probablemente a otro perpetrador de la familia que fue excluido por la familia. Entonces, eso te ayuda a limpiarte de juicio. El tarot te limpia del juicio porque te ayuda a mirar el alma del ser humano. Ismael, bueno, para las personas que nos están sintonizando en esta hora a través de las ondas hercenas de WQBA 1140, estoy entrevistando a un profesional del tarot por más de 20 años en experiencia en España. Algo hermosísimo, todo lo que él ha venido haciendo y formando a las personas. Ismael Sánchez, lo pueden buscar a través de todas las plataformas sociales en su canal de YouTube, donde tiene entrevistas sumamente hermosas, con mucha formación para aquellas personas que estén ávidas de conocer un poquito acerca del misterio, del misticismo del tarot y de cómo se correlaciona toda esta ciencia con la vida de cada persona. Quiero preguntarte algo porque últimamente yo he tenido un despertar espiritual cada día donde me conecto más hacia adentro. Y particularmente he encontrado donde que si yo estuviese, tengo esta visión constante, donde si yo estuviera en este momento ante un tribunal donde Dios me fuera a juzgar, yo siento que mi postura frente a ese magistrado debería de traer un corazón ante ese juzgado de arrepentimiento más no de orgullo. Muchos años de mi vida he cargado un corazón de orgullo, de que me constantemente ponía yo, bueno, tal persona me hizo esto, yo no le deseo mal, pero yo no le hablo más. Cierro el libro y lo tiro hacia atrás. Y de verdad, no soy una persona rencorosa, pero soy una persona muy blanco o negro en el aspecto de que si me hiciste mal, bueno, que te vaya bien. Ni te deseo mal, pero nunca más quiero saber de ti. Y me he dado cuenta que en un análisis hacia el interior, que todo esto era un engaño hacia mí mismo. Porque el hecho de que no desee mal a una persona realmente no significaba que yo perdonara a esa persona interiormente. No significaba que yo me fuera a comer, a bailar, a tomar un trago, o hacer lo que sea, ir a una iglesia con esa persona, o simplemente tener una plática. Pero sí me di cuenta que era como algo que tenía yo cargando, que no me dejaba evolucionar. Y se me ha metido esta imagen a la cabeza. Y si Dios me viera ahorita, ¿cómo me gustaría presentar mi corazón? ¿Con un corazón de arrepentimiento o con un corazón de orgullo? Esto, cuando hablas que cuando uno abre el tarot, te habla de tu relación con la familia, porque te hablo básicamente de mis relaciones familiares, específicamente. ¿Cómo haces esto? Y me voy a poner como conejillo de India. ¿Cómo se hace esto cuando tú abres el tarot y te revela esto? Y bueno, basado en lo que te estoy diciendo, si te parece que esta postura de tener un corazón más de arrepentimiento, más que de orgullo, puede ser más evolutivo. Mira, cuando hablamos muchas veces te das cuenta que quién habla, ¿verdad? Cuando alguien habla, ¿quién está hablando? Es decir, ¿está hablando el adulto que soy? ¿Está hablando el adolescente que hay en mí? ¿Está hablando el niño que hay en mí? Porque mira, cuando habla el niño, ¿qué hace el niño? El niño lo que hace es posicionarse, ¿sí? Se posiciona en un bando o en otro. Generalmente, el niño se posiciona al lado más bien de los excluidos, ¿ok? Si hablo desde el adolescente, entonces, o te amo o te odio, ¿no es cierto? O sea, es decir, o estoy en un extremo o estoy en el otro. O eres de los míos o no eres de los míos. Pero cuando tú estás en el adulto, tú te das cuenta que gracias a que cada quien es como es, tú estás desarrollando tu conciencia. Lo cual no quiere decir que tú tengas que mantener una relación abusiva. Si te hace daño, estás en tu derecho de cortarla y retirarte. Pero te retiras con gratitud. El adulto agradece, agradece que cada quien es como es. Entonces, cuando estamos en un discurso donde estamos hasta cierto punto, ¿no? Diciendo blanco o negro, está hablando nuestra adolescente, ¿verdad? Y el movimiento al que apuntamos todos es ubicarnos en el adulto, en el adulto agradecido. Entonces, a eso vamos. Ahora, cada quien está en su punto, en el punto en el que está. De hecho, fíjate que en la lectura de los caminos de vida, según la fecha de nacimiento, cada camino tiene tres etapas. Tres etapas evolutivas o madurativas. La etapa niño, la etapa adulto y la etapa sabio, ¿verdad? Y esto está en movimiento, constantemente. A veces me siento niño, a veces estoy en el adulto. Tengo momentos en los que estoy en el sabio y me voy dando cuenta en el día a día dónde estoy. Por eso los mapas nos ayudan a ubicarnos dónde estoy. ¿Vale? Ahora, vamos a abrir el tarot. Si tú me das el permiso, te lo abro para ti. Por favor, por favor. Y después te doy más fechas. Hay mucha gente que están dando fechas. Tanto en Instagram, como en YouTube, como en mi WhatsApp me escriben. Gracias, Ismael. Claro. Cuando yo abro el tarot y entro en el árbol genealógico de mi consultante, me descalzo, que decimos en España. Me quito los zapatos. ¿Ok? Entro con muchísima, dentro de lo posible, con muchísima humildad y respeto a lo que el árbol quiera mostrar. No entro en una actitud indagadora en el árbol genealógico de mi cliente, para nada. Yo trabajo con una ética. Y es sagrada esta ética, porque me protege a mí y protege a mi cliente. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el tarot para ver qué es lo que te quiere decir tu árbol genealógico, qué es lo que nos quiere mostrar. El as de oros, fíjate qué interesante, porque el as de oros es la gratitud. Estábamos hablando hace un momento del adulto agradecido. Entonces, vamos a ver a quién tengo que agradecer. ¿Verdad? Vamos a ver. Ajá. Ajá, fíjate, y la copa. Entonces, tenemos la gratitud, y la gratitud abre el corazón, porque el as de copas es el corazón. Y si sumamos, los ases por numerología son uno. Uno y uno nos lleva al dos. El dos es la papisa. La papisa es mamá. La mamá es lo más profundo de la psique, lo más profundo. ¿Verdad? Y muchas personas creen que aman a su madre, y creen que con eso es suficiente. Pero muchas veces, debajo del amor que dicen tener esas personas por su mamá, hay mucho dolor. Mucho dolor que no se han atrevido a mirar. Mucho dolor que no se han atrevido a abrazar, a respirar, porque la madre duele. Hasta la madre más perfecta duele. Entonces, se requiere mucho coraje, mucho valor para abrir la mirada. ¿A qué te dolió en la infancia de mamá? ¿Te puedo doler que en algún momento mamá no estuvo presente para ti? ¿Te sentiste en algún momento un poquito desplazado, un poquito desatendido? Y a tu niño le dolió, aunque ahora de adulto te des otra explicación y digas, no, bueno, es que mi mamá trabajaba mucho. Ya, bueno, pero un niño eso, quiero decir, que le digas mamá trabaja mucho, le da igual. El niño lo que quiere es sentir a su madre, punto. Nada más. Nos tenemos que poner en la piel de un niño. ¿Qué le pasa a un niño cuando va en busca de mamá y no la encuentra? ¿Qué le duele? Ya está. Le duele. Y a partir de ese momento que yo voy en busca de mi madre y no la encuentro, me frustro y me duele tanto que me voy separando de mi madre. Voy tomando una distancia con mi madre, me voy protegiendo de mi madre. Y entonces, ¿qué hago? Alejo a mi madre de mi corazón. La alejo. ¿Y qué pasa cuando alejo a mi madre de mi corazón? Que me alejo de la abundancia. Porque la abundancia es mamá. Entonces, una persona que ha vaciado su corazón de queja, de dolor hacia mamá, es una persona que se siente abundante. ¿Y qué significa sentirse abundante? No es acumular propiedades, tener riquezas. Es sentirte asistido por la vida, querido por la vida, cuidado por la vida, porque la vida es mamá. Interesante. Eso es. Eso es. Entonces, hay aquí un movimiento en tu inconsciente, se muestra así, mamá un poco ausente. ¿Verdad? Y cuando a veces mamá es un poco ausente, también lo que me pasa es que me cuesta dejarme querer. ¿Verdad? Aunque lo necesite mucho, pero no lo cojo, no lo tomo, el amor que viene del otro, que viene de los demás, por si acaso. Porque mi mamá, mi mamá me dolió. Entonces, me protejo, no me dejo querer mucho. Entonces, ¿cuál es tu movimiento? Vacíarte de queja hacia la mamá para poder abrirte a tomar más la abundancia de la vida, dejarte querer mucho más por la vida y por el otro. Eso es. Dejar de estar tanto a la defensiva, definitivamente, para poder agradecer. Y sabes que la vida me ha venido enseñando eso, definitivamente. Y sobre todo más cuando mi mamá murió hace seis meses. He aprendido muchísimas cosas más de lo que pude haber hecho y no hice, por cosas que la vida, pues como te dije, uno se va. Muy acertadamente me fui distanciando y separando y separando y separando, porque habían cosas que ella no tuvo la culpa, definitivamente. Fueron circunstancias de la vida que por un matrimonio, un matrimonio disfuncional y todas estas cosas, ella hizo todo lo que podía hacer para protegernos. Pero esa sobreprotección iba separándonos y separándonos. Muchas fechas y no quiero quedar mal con la audiencia. Tengo otra persona, mayo 7 de 1994. Mayo 7 de 1994. Vamos a ver. Es una raíz 8. Raíz 8. Eso nos ubica en la justicia. ¿De acuerdo? En el tarot. Es decir que, ¿cuál es el aprendizaje de la raíz 8? Bueno, la raíz 8 es muy exigente, muy perfeccionista, muy autocrítica. Entonces, la raíz 8 tiene que tratar de endulzarse, volverse más amable consigo misma. Es decir, mejorar la relación consigo misma. Porque muchas veces preguntamos por nuestra relación con los demás, con un amigo, con un familiar, con un compañero, con una pareja, con un socio. Pero, ¿y qué pasa de la relación que tenemos con nosotros mismos? ¿Por qué no preguntamos por la relación que tenemos con nosotros mismos si es la base de todo? ¿No es cierto? Yo digo que el orden del amor, ¿cuál es? Tres palabras. Me amo, amo, me aman. Este es el orden del amor. Me amo, amo, me aman. Entonces, la raíz tiene que aprender primero a amarse a sí misma. Pero se vuelve muchas veces generosa con los demás y egoísta consigo misma. Entonces, raíces, vuestro trabajo es daros amor. Eso es. Oye, qué lindo. Esta persona también la conozco y es verdad. Es muy dada hacia ayudar a las demás personas, pero es muy crítica y muy dura hacia sí misma. Increíble. Estás acertando en todo la cuestión. Me parece espectacular. Yo, en un retiro espiritual que hice, porque reitero, soy una persona que me gusta mucho todo lo que es entendiendo que soy más espíritu que materia. Siempre lo he sabido. Me he hecho el loco muchas veces, muchos años, y no he querido indagar esa parte espiritual. Pero últimamente, en estos últimos dos años, he tratado de indagar más acerca de todo lo que es la glándula pineal y todo lo que es la energía, lo que somos energía como tal, no tanto pararle tanto a la materia. Y me llama mucho la atención. Voy a seguir cultivándome en todo esto. Quiero preguntarte algo. ¿Cómo es la percepción que tú tienes del mundo actual con respecto a la honra hacia los padres? Me llama mucho la atención eso. Mira, estamos en un momento planetario difícil, hasta cierto punto, porque estamos observando en muchos lugares hay mucha sequía, en muchos lugares hay terremotos, en muchos lugares hay inundaciones. En realidad, estamos en un movimiento profundo de honrar lo femenino, de honrar la madre, porque al fin y al cabo el planeta también es la madre, ¿verdad? La gran madre. Entonces, en la medida que como colectivo respetemos el cuerpo de la mujer, tanto hombres como mujeres, cuidado, cuando respetemos el cuerpo de la mujer y le hagamos el lugar que le toca, el lugar que le corresponde, también le daremos un mejor trato al planeta, porque lo que le estamos haciendo al planeta es un reflejo del maltrato y el abuso y la violación al cuerpo de la mujer. Y esto nos confronta. Pocas personas hablan de esto. Nadie lo quiere mirar, nadie lo quiere ver. Pero esa es la realidad, según mi perspectiva, según mi observación. Es decir, lo que le hacemos al planeta es un desprecio, es un reflejo del desprecio al cuerpo de la mujer. Qué cosa tan increíble. Me encanta esto. Una pregunta. ¿Cuáles serían los ejercicios? Claro que, obviamente, como todo el mundo, le voy a decir algo que Concha Wicca dijo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, no sé si sabes quién es Concha Wicca, una cantante extraña. Gracias, gracias. Ella dijo, por ejemplo, una cosa. Si tú quieres dejar de fumar, tú sabes lo que tienes que hacer para dejar de fumar. Si tú sabes que tienes que dejar de tomar licor, tú sabes. Si tú eres un hombre que no eres fiel para tu mujer, tú sabes lo que tienes que hacer. La pregunta que te voy a hacer es, las personas que de alguna manera se hacen oídos sordos, vistas ciegas, se ponen venda, y siempre buscan una orientación para poder encontrar su propósito de vida. Bien sean personas raíces, personas portales, personas alas, en las diferentes categorías. Pero, ¿cómo sería? Obviamente, yo creo que lo mejor sería buscar una ayuda a un profesional como tú. Pero si son personas temerosas, retraídas, que nada más consideran que tienen la verdad absoluta de las vidas. Porque por ahí dijiste, es una fecha donde la clasificaste a la persona tal cual como yo la conozco. Que se cree que es la única verdad que es así, ¿no? Pero, ¿cuál sería como la aproximación que tú recomendarías? Que lo primero que tiene que hacer una persona, si quiere evolucionar. Bueno, fíjate a lo que decías sobre Concha Huica, ¿no? Que decía que uno sabe lo que tiene que hacer, pero incluso aunque lo sepamos, a veces no podemos. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nos frena muchas veces a hacer lo que tenemos que hacer? Pues las lealtades. Las lealtades a la familia, que son muy poderosas, ¿eh? Hay que detectarlas, hay que cortarlas, ¿verdad? Para, precisamente, hacer lo que realmente has venido a hacer aquí, al planeta, ¿no? Entonces, hay un proceso. Para poder hacer lo que uno quiere hacer, hay un proceso previo, ¿sí? Que es darse cuenta, insisto, de las lealtades al sistema familiar, que son muy potentes. Ahora, mira, muchas personas me dicen, Ismael, ¿qué es la sanación? Y yo digo, bueno, sanar es que cada día seas un poco menos neurótico, ¿verdad? Date por contento. Si cada día eres un poco menos neurótico, ya estás avanzando, ¿verdad? Y luego hay otro pensamiento muy alentador, que es darnos cuenta que la verdadera espiritualidad, el verdadero camino espiritual, para mí, no es ser inmune al dolor, ¿verdad? Sino que poner luz en tu humanidad, es decir, decir sí a tu parte humana. Esa es la verdadera espiritualidad. Porque a veces creemos que ser espiritual significa estar por encima del bien y del mal, que ya nada me perturba, que ya nada me duele, que ya nada me toca. Y eso nada tiene que ver con ser verdaderamente un ser espiritual. Un ser espiritual es decir sí a tu humanidad, es decir, decir sí a lo que te duele, decir sí a tu sombra, decir sí si tienes celos, decir sí si tienes, por ejemplo, rabia, decir sí si, por ejemplo, tienes envidia. Bueno, ¿qué pasa? Eres un ser humano y vas a sentir cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el verdadero amor? Entrar en un sí. En un sí a lo que estoy sintiendo, momento, momento. Eso es ser para mí espiritual. No es que estás con una aureola en la cabeza, levitando, sí, meditando 16 horas al día. Para mí nada tiene que ver con eso. Entonces, bueno, eso es lo que puedo aportar. Qué lindo. Hay un acrónimo que una vez escuché de parte de un sacerdote. Yo he tenido la oportunidad de, en una búsqueda espiritual, de congregarme en diferentes tipos de iglesias o ministerios o cultos. Vamos a llamarlo de esa manera porque me he permitido explorar. Gracias a este programa también, pues, conozco mucha gente interesante, personas que también, por supuesto, conectan desde un punto de vista energético que hay vida y contactos en otros planetas. Entonces, es muy interesante todo esto. La pregunta que te quiero, el comentario que te quería hacer es que en un retiro espiritual, un padre, un sacerdote, habló acerca de un acrónimo de lo que significa papá. Muy bonito, o sea, pensar como Cristo, actuar como Cristo, perdonar como Cristo y amar como Cristo. Pensar, actuar, perdonar y amar. ¿Tú considerarías que ese acrónimo puede desglosar de alguna manera lo que tú quieres enseñar a través de todos estos estudios de los cuales tú haces referencia? Claro, claro. De hecho, bueno, yo lo digo de otra manera. Muchas veces decimos lo mismo desde distintas corrientes espirituales, pero en el fondo estamos hablando en esencia de lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, le llamo tomar conciencia para comprender, desarrollar una actitud adulta para crecer y pasar a la acción para sanar. Estos son para mí los tres objetivos cuando abro el tarot, ¿no? Que una persona pueda comprender para dejar de sufrir, que una persona pueda desarrollar una actitud adulta, hacerse cargo de su vida, de su propio destino y, por supuesto, pasar a la acción. Lo que pasa es que pasar a la acción generalmente no gusta demasiado, porque pasar a la acción te ubica en el adulto. Claro, duele. Claro, claro. Sacamos mucho beneficio de mantener los problemas, aunque parezca paradójico, pero sacamos mucho beneficio de mantener los problemas, recogemos cariño a los problemas y, generalmente, el beneficio que sacamos, ¿cuál es? Pues mucha mirada, mucha atención. Entonces, bueno, por eso actuar es lo más difícil. Salirse de esa condición de víctima. Creo que todos los seres humanos, de alguna manera u otra, en algún momento, hay algunos que ya lo sobrepasamos, hay otros que todavía lo están pasando, hay otros que ni siquiera no han comenzado. Les gusta estar en una posición de víctima de que, ¿por qué me pasa esto a mí? Si tuviera yo una máquina del tiempo en este momento a través de esta conferencia que estamos teniendo, si pudieras regresar tú, Ismael Sánchez, a cualquier momento de la historia, a cualquier año de la historia, ¿a quién te gustaría conocer y preguntarle una cosa? Pues mira, mientras me lo estabas preguntando, la primera persona en la que he pensado es mi abuela materna. Me gustaría, de repente, ¿por qué no tener un encuentro con ella? Y tantas risas que teníamos juntos, tanto juego que compartíamos juntos. Yo tenía una conexión muy potente con mi abuela materna, nos divertíamos mucho, jugábamos, me permitía ser yo mismo. Mi abuela me dio ese gran regalo, ¿no? De ser yo mismo frente a ella, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando una persona te da el regalo de que seas tú mismo, pues claro, ¿qué más le puedes pedir a un ser humano, verdad? Entonces, porque al final todos queremos cambiar a los demás. Pasamos tiempo, invertimos un montón de energía en querer corregir a los demás y cambiar a los demás. Y cuando viene alguien y te ama por cómo eres, pues esto realmente es una gran bendición. Entonces, he pensado en mi abuela, ¿no? En esos momentos que yo tenía cuando era niño con ella, que me divertía tanto, jugaba tanto con ella. ¿Cómo tú describirías que entonces fue la relación con tu papá y tu mamá? ¿Cómo es? Bueno, digamos que yo he estudiado las almas de mis padres y entonces he podido mirar a mis padres desde distintos ángulos, ¿verdad? O sea, es decir, durante mucho tiempo encasillaba a mis padres, ¿no? Mi madre es así y mi padre es así. Pero eso me limitaba. Entonces, empecé a estudiar las almas de mis padres y a mirarlos desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces, de repente, pues obviamente he podido ver a mi madre en su amplitud, ¿verdad? He podido ver su sombra, he podido ver su luz, he podido reconocer esa sombra y esa luz en mí mismo, ¿verdad? Y entonces ahora la miro con mucho respeto. Igual con mi padre, ¿verdad? Mi padre, de hecho, para mí fue y ha sido, ¿no? Un gran maestro. Y porque cuando yo era niño y le dije a mi padre quiero ser tarotista, mi padre no me dio el permiso. Entonces me dolió mucho, me dolió mucho. Sin embargo, también esa herida me permitió estudiar tal y como he estudiado el tarot, profundizar mucho en el tarot y buscar ubicar el tarot donde yo siento que se merece, ¿no? Que es en el campo de la salud, la terapia y la ayuda, porque mi padre venía de una familia muy religiosa que consideraban el tarot, pues, algo satánico, algo malo, algo negativo, ¿verdad? Y desde ahí mi padre me hablaba, ¿no? Desde la educación que le habían dado, ¿no? Entonces, pues, de repente ahora puedo ver con gratitud hacia mi padre y esa herida que en su momento me dolió mucho, pues, la ha transformado en una mariposa, ¿no es cierto? La he transformado y he ubicado el tarot, insisto, donde yo siento que se merece. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención, acabas de decir algo que dijiste, que cuando le confesaste a tu padre que querías dedicarte al estudio del tarot, me hablas de que tu padre era un hombre muy religioso. Me llama mucho la atención porque al iniciar la conversación me dijiste que te gustaba mucho jugar con las palabras. Y el origen de la palabra religión viene del latín relegare, que es relación. Muchas personas, de alguna manera, por tradición, hablan de la palabra religión como algo religioso que, ¿sabes? De cualquier índole de creencia que tenga, inmediatamente dice, la gente inmediatamente dice, no, yo no soy religioso, inmediatamente, pero es porque no saben de lo que significa realmente la palabra, de lo que habla es de la relación que tengas. Y yo me imagino que, obviamente, para personas tradicionales, de la edad de tu papá, igual que la edad de mi padre, quizás somos similares en edad, obviamente, el hablar del tarot era, como tú dices, algo diabólico, no era algo que, según la tradición católica, podía ser bien visto. Pero más allá de que fuera aceptado o no, ¿de quién heredas tú esto? Porque, obviamente, esta apertura a esta dimensión que te fluye naturalmente, porque yo puedo decir, vamos a hacer un supuesto, que a mí me sale natural. Yo soy compositor porque, naturalmente, sé cómo crear melodías, cómo conjugar palabras y hacer canciones y tocar instrumentos, me es natural. En cambio, me pones a mí a pintar un cuadro y soy fatal. No tengo, no he desarrollado esa habilidad. ¿De quién heredas tú este don de poder conectarte con entidades, con energías, que no están aquí, en este plano, no? ¿Y por qué? Porque a lo mejor es la abuela por parte de papá de quien heredas tú toda esta historia. Cuéntame un poquito de esto. Bueno, en realidad, yo siento y he podido observar también que es algo que ya es de mi alma, que no es tanto genealógico. Aunque es verdad que yo, mi abuela paterna, precisamente, era muy religiosa. Y me transmitió también el amor, el amor sobre todo por Cristo. Porque, de hecho, uno de los regalos que me dio mi abuela paterna, que todavía guardo, por supuesto, y que tengo un vínculo muy especial con esa figura, me regaló una figura de Cristo, ¿verdad? Y para mí esa figura de Cristo es una conexión que yo tengo con mi abuela paterna, ¿no? Pero lo que es, digamos, mi conexión con el tarot, que ya fue desde muy jovencito, ya viene de otro lugar. No viene del sistema, no viene de la familia, viene del viaje de mi alma. Ahora no te escucho. ¿Lo descubriste solo? Sí. Sí. Guau, qué interesante, qué interesante. ¿Cómo fuiste descubrir? O sea, ¿tú veías cosas, soñabas cosas, o simplemente agarraste unas cartas que las buscaste? Cuéntame ese pedacito antes de hablar también de toda la gira que viene a los Estados Unidos. Bueno, pues mira, eso fue cuando yo tenía entre 11 años, 11-12, que entré como en una crisis, como en una muerte interior, porque después entendí, claro, con el tiempo, que estaba reviviendo las memorias de mi viaje intrauterino, porque cuando yo estaba en el útero de mi madre venía acompañado de una hermana gemela. Y esta hermana gemela fue abortada, no prosperó. Y entonces, con 11 o 12 años, reviví ese momento y me llevó a una crisis muy potente. Y a través de esa crisis llegué al tarot, pero de una manera muy orgánica, de una manera muy espontánea. Empecé a leer libros, libros de tarot de muchos autores. Y luego, mis padres, preocupados, me llevaron en su momento a una psicóloga que resultó ser una maestra de tarot. Y en cuanto me vio, me vio, nunca mejor dicho, me dijo, llevas el tarot en el ADN, comunícalo al mundo. Fue lo primero que me dijo cuando me vio. Entonces, claro, me dio muchísima fuerza, porque por fin alguien me vio, porque mi familia no estaba preparada para ver quién yo era. Pero esa mujer me vio, me vio. Y entonces me ayudó, me dio mucha fuerza, me ayudó a conectar con mi misión, para que estoy aquí. Yo he nacido para esto, para hacer tarot, para enseñar tarot, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hago, día a día. Todos, de alguna manera, quiero hacerte una pregunta, antes de que vuelva y repito, a tu evento del 25 y 26 de mayo, que ya vamos a incorporar también a otra persona para que hablemos, a Dora Alba, acerca de este evento del 25 y 26 de mayo. Cuando hablas de que reviviste el momento, cuando estabas en el útero de tu madre, ¿cómo fue esto? ¿A través de una regresión? ¿O cómo fue esto? Estaba increíble. Mira, me pasó una noche, que es lo que llaman muchos místicos, la noche oscura del alma. Entonces yo sentí, pero tal cual, porque no es algo imaginario, sino es que yo lo sentí en mi cuerpo. Yo sentí que la muerte venía en mi busca, que se llevó a mi hermana y que ahora venía a buscarme a mí. Y experimenté la muerte por segunda vez, porque la primera vez vi la muerte estando en el útero de mi madre y cómo se llevaba mi hermana gemela. Y la segunda vez reviví la muerte con 11 años. Y fue en ese momento cuando desperté, por así decirlo, y entré en contacto con el mundo del tarot, con el tarot en sí, que para mí fue un flotador, porque en aquel entonces yo tenía mucha ansiedad, porque no entendía qué me estaba pasando exactamente. Hasta que puse conciencia a través de esta maestra que he mencionado antes, que me ayudó mucho, ¿verdad? Y pude hacer este trabajo uterino. Por lo tanto, quiere decir que hasta cierto punto mi hermana gemela me ayudó a conectar con el tarot, a conectar con mi misión, porque a través de esa experiencia de muerte y de revivirla, fue lo que me llevó al tarot. Qué cosa tan interesante. Pregunta. ¿Es para ti la muerte? Y segundo, que para mí yo no la conceptualizo como la palabra muerte, pero bueno, son cosas que cada quien es libre de interpretarlo. Para mí definitivamente no está clasificado de la manera como muchas personas lo ven. Y lo otro sería, ¿cualquier persona puede aprender a leer tarot? Mira, para mí la muerte es una vieja conocida. Y la tengo muy presente, permanentemente. De hecho, yo nací un día 13, que en el tarot, el 13, conecta con el arcano de la muerte. Es decir que la muerte está muy presente en mi vida desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo conciencia, ¿verdad? Desde que ya estaba en el útero, insisto, de mi madre. Entonces, para mí la muerte es una vieja conocida, una compañera de viaje y le tengo muchísimo respeto a la muerte. Me inclino profundamente a la muerte. Y a tu segunda pregunta, toda persona puede estudiar mi metodología, porque es un método que me ha llevado más de 20 años diseñarlo a nivel pedagógico y sigo en ello, investigando, profundizando, ampliando, sintetizando. Y yo siempre digo que hay un 50% que es método, que un buen método es aquel que está basado en observaciones, no en opiniones, en observaciones. Yo he tenido la gran oportunidad de abrir miles y miles y miles de tarots. Entonces, he podido desarrollar un método gracias a eso. Y luego está la sintonía. La sintonía la tenemos todos, pero no todos la desarrollamos. O sea, es decir, yo desarrollo la sintonía como en la medida que abro lecturas de tarot. Lecturas, 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 lecturas. No es lo mismo una persona que hace 5 lecturas a una persona que hace 5.000. ¿De acuerdo? Entonces, la sintonía se desarrolla y el método lo puede aprender cualquier persona. Así es. Te entiendo. Existen personas que hacen este tipo de actividad, que lo hacen con cartas españolas, que lo hacen con cartas, sí, que son más de tarot, no sé cómo decir. Perdona mi ignorancia, de verdad. Y hay personas que lo hacen hasta con cartas que son de muñequitos, distinto. Lo hago porque yo lo veo aquí en el YouTube, que son cartas muy coloridas, de verdad, de cartoons, de muñequitos. Ya no antes como lo tradicional, de la espada, algo así. Ya la cosa va por, de repente sale una mariposa y esa mariposa es el número tal y eso representa tal cosa. Algo así. No sé cómo expresarme en tu opinión. Ah, y lo otro es que hay personas que de repente tú pones las cartas y simplemente ponen una serie de cartas y ya. Hay otras personas que están como barajeándolas. No sé si el término es barajeándolas. Y van pasando cartas y se cae una. Te quiere decir esto. Tú como profesional de esto, ¿cuál es la tendencia que realmente es la más efectiva? Mira, a mí muchas veces me preguntan, Ismael, ¿cuál es la mejor manera de ritualizar una baraja de tarot? ¿No es cierto? Como si hubiera que darle al tarot un poder específico. Pero el poder no lo tiene la baraja de tarot. El poder lo tiene si tú estás al servicio de la vida. Una persona que está al servicio de la vida más allá del yo, al servicio de la vida, al servicio de ser útil, entonces cualquier herramienta que use, sea tarot o sea otra, vibrará esa herramienta en el amor. Pero es importante que la persona que use la herramienta, insisto, esté realmente al servicio de la vida. Y para estar al servicio de la vida, sí o sí, tienes que hacer un trabajo profundo con tu árbol genealógico. Colocarte interiormente bien con tus padres, en una actitud humilde. Es decir, el buen ayudador no es aquel que tiene mil recursos o mil herramientas. El buen ayudador es el que está al servicio de la vida. ¿Me lanzas una respuesta de la cual es como el boomerang del cual iniciamos la plática? De acerca de las palabras de la Madre Estresa Calcuta, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Independientemente de cuál sea tu actividad a la cual te desenvuelvas en esta vida, si lo haces desde el profundo amor de servicio, te irá bien. Si lo haces desde el servicio de la posesión material o algo así, pues obviamente no te irá bien. Y si tienes un corazón de honra hacia tus padres, vas a seguir de una manera donde la descendencia tuya será más bendecida. Hablemos ahora del evento el 25 y 26 de mayo que vienes a los Estados Unidos. Y no sé si Doralba se va a querer incorporar. Aquí está. Con tu permiso la voy a incorporar, querido Ismael. A ver, Doralba. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si estás en Miami o tú estás en España. Llegué ya de Barcelona anoche. Estoy en este momento en Ohio. Voy para Florida en poco. Pero bueno, mi lugar de vivienda es Ohio y tengo una segunda casa en Florida. Que después, estos detalles pues después les contaré. Bueno, llegué ya de Barcelona anoche y estoy acá súper complacida con la entrevista que han tenido. Qué bonito todo como se ha incorporado. Muchas gracias a José Luis que nos ha recibido tan amorosamente. Y pues Ismael, gracias, gracias. Tenemos un evento precioso. Un evento precioso que vamos a tener en la Florida. De donde Origin Center, que es el centro que soy la directora, que es un centro sistémico especialmente para el apoyo al inmigrante. Y tenemos el honor de habernos encontrado con Ismael en KUDEC, en la Universidad KUDEC, en donde nos vimos el año pasado. Y en esta conexión de lo que los inmigrantes de nuestro hermoso país, en los Estados Unidos, pudieran tomar de estas sabidurías que nos comparten. Porque yo digo que no es una sabiduría, son muchas sabidurías. Y tenemos este hermoso evento que vamos a realizar en Miami el próximo 25 y 26 de mayo. Y bueno, en donde todos están invitados. Todos, todos, como acababan de decir, todos, sepan o no sepan del tarot, sepan o no sepan de los movimientos sistémicos. Pueden aprender y pueden hacer el proceso que vamos a realizar durante el evento, que son dos días. Me llama mucho la atención primero como tu título, consteladora y renacedora. Yo nunca había escuchado esa clasificación, ¿no? Cuéntame un poquito de qué se trata esto, para que el público que te está viendo y que va a asistir a este evento maravilloso el 25 y 26 de mayo, nos explica. Bueno, consteladora, soy facilitadora en constelaciones y voy a ir un poquito más allá. Soy también formadora internacional de la Universidad CUDEC para facilitadoras en constelaciones familiares y sistémicas. ¿Por qué renacedora? Pues porque tengo un diplomado adicional. Porque además Ismael también es constelador, ¿eh? Además de toda su hoja de vida de la que acaban de hablar, también es constelador. Y renacedora porque tengo un diplomado adicional en renacimiento sistémico, del cual uso después y lo integro a las constelaciones en renacimiento epigenético. Porque es un poco más complejo, es mucha información. Y esto es lo que significa que hacemos un procedimiento a nivel celular, sistémico, para, pues, de lo que estamos hablando, para sanar, para transformarnos, para estar al servicio de la vida desde otra mirada. De eso se trata un poco, José Luis. Interesante, me llama mucho la atención porque obviamente sí veo que hay una apertura realmente del ser humano en una búsqueda más allá de lo tradicional, por ponerle una forma. Y yo creo que mucha parte de esto viene infundada por la gente joven de hoy en día, que como que no quiere seguir los patrones de los cuales los padres han venido repitiendo, repitiendo, repitiendo. Yo estoy muy agradecido de estas generaciones nuevas porque hay muchas personas que critican a la gente joven y que dicen, ay, que esto no va, esta gente es loca, que no va a decir. No, 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 yo creo que tenemos que tener la humildad para reconocer que también son unos maestros y que vienen a nuestras vidas. También quizás a romper esas estructuras que de alguna manera en el tarot aparece como que la torre se cae. Quizás a, yo no soy tarotista, no sé si lo seré en el futuro, pero veo las figuras y creo que a veces la torre se cae. Bueno, yo creo que hay que derrumbar muchas torres, que es desaprender muchas cosas de la vieja escuela para poder conectarse a esta esencia de lo que ustedes hablan, de ser renacedores. Porque se renace uno mismo primero para poder tocar a otras personas. ¿Cuántas personas, Ismael, tú has graduado y has visto la transformación de su vida de una manera muy positiva en estos 20 años? Bueno, mira, yo empecé dando primero clases particulares, he dado miles de clases particulares que me han permitido desarrollar la metodología y mi pedagogía. Entonces, ahora ya hoy somos una escuela internacional, tenemos alumnos de todos los lados del mundo, especialmente de Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa también, por supuesto. Y, bueno, pues de repente no te sabría decir cuántos alumnos somos, pero en poco tiempo la escuela ha crecido mucho, estamos en plena expansión. Tal vez somos más de 1.500 alumnos online en este momento. Entonces, pues muy agradecido de que tantas personas quieran formar parte del alma, del alma de mi escuela, y ver tantas personas que están trabajando ya, hoy en día, con el tarot en sus consultas, incluso enfermeros, médicos, psiquiatras, psicólogos, que ya están usando mi metodología en sus consultas, aunque sea de manera clandestina. Pero lo están usando y yo me doy por contento. Estoy muy satisfecho. Me encanta de lo que estás hablando, porque obviamente ayer mismo estaba, como sabía que te iba a entrevistar, íbamos a tener esta plática tan agradable, y Doralba muy, una persona muy atenta y muy preocupada, o la palabra sería ocupada, que todo saliera perfecto. Estuve viendo una serie de Netflix que habla como que la vida después de la muerte, y hablaba de la experiencia de una señora que es médico, médico, y ella andaba en un río de estos rápidos, en kayak, y se cayó y murió por varios minutos. Y obviamente la cosa es un testimonio impresionante de lo que esa señora vivió después de la muerte. Pero hago esta anécdota simplemente porque en tus palabras, Ismael, logro captar mucha humildad. Me dices que son 1.500 personas, pero en tu escuela actual están registrados. Pero, no sé, percibo que puede haber sido más de 30.000 personas que a lo largo de estos 20 años tú le has transformado la vida. Bueno, fíjate que muchas veces yo no cuento los números, pero sí que cuento la experiencia, ¿no? Porque, como te digo, lo que sí que he sentido es esta expansión de la escuela, ¿verdad? Y, por supuesto, pues bueno, me complace mucho que hayan tantísimas personas que siguen mi trabajo y que se sienten atraídas, ¿verdad? Por emplear el tarot desde este respeto, desde esta ética, desde esta responsabilidad. Yo siempre digo al tarot, no hay que preguntarle por los demás, hay que preguntarle por uno mismo, ¿verdad? Y fíjate que si jugamos con la numerología, la primera carta del tarot, la primera carta que abre la baraja es el 1, que es el mago, y el mago es el niño interior. Entonces, el tarot ya te lo dice todo. Si tienes que empezar a trabajar por algo, empieza por tu niño, que ahí está todo. Los traumas, los abusos, las lealtades. Entonces, bueno, pues contento de que hayan tantas personas que ya estén aplicando el tarot con esta mirada, ¿verdad? Y que ya no estén abriendo el tarot para responder preguntas que muchas veces son preguntas temerarias. Porque cuando yo estoy preguntando por el otro, quiero saber qué le pasa al otro, quiero saber qué siente el otro, me estoy entrometiendo. Es una intromisión. Y la intromisión se paga caro, ¿verdad? Nos vuelve neuróticos. Entonces, al tarot hay que preguntarle por uno mismo. Eso es lo fundamental. Qué lindo. Esta conferencia es el día 25 y 26 de mayo. ¿Dónde van a ser? ¿Podrían personas comprar su UUR y registrarse a través de plataformas de redes sociales y participar, aunque no estén presentes aquí en Miami? Bueno, voy a decir que sí, que ya tenemos personas que vienen de otros estados. De California, vienen de Michigan, vienen de Texas, bueno, Chicago, vienen muchas personas. Y de otros países nos van a acompañar. Es muy bonito. Entonces, nos van a poder contactar a través de mi Instagram, que es arroba zapatagrioni, que ese es mi apellido de mi padre Zapata. Puedes colocarlo aquí, por favor, en la descripción de tu video. Sí, sí, sí. No me pongas tu nombre allí solamente. Colócame también tu Instagram para que las personas cuando vayan a ver este video. Igual, si Ismael me puede colocar tal cual su Instagram, se los voy a agradecer enormemente, por favor. Ahora voy a saber cómo lo cambio ahí, ¿eh? Muy interesante. Bueno, si quieres, cópiamelo en un chat y yo te lo pongo aquí. Perfecto. Ok. Es arroba zapatagrioni, así tal cual aparece el grioni. Voy a agregarlo. Zapatagrioni y por ahí pueden contactarme para hacer la compra de los tickets, la información necesaria que necesitan traer para participar en el evento. Y ahí también en mi Instagram está el número telefónico por WhatsApp para contactarnos. Va a ser en el hotel. ¿Lo puedo mencionar al hotel? Claro, por supuesto. Perfecto. Es el Hotel Ramada Marco Polo, que va a estar en Sunny Island Beach, que es entre Miami y Fort Lauderdale. Bueno, y Hollywood. Claro, claro. Un área muy bonita. En ese hotel va a ser nuestro evento. Para las personas que están viniendo de otros países y otros estados, pues también los vamos a tener ahí en el hotel. O sea que tenemos todo atendido, todo atendido. El lugar está ya listo, las barajas también listas y tenemos pues toda la información que nos requieran a través de este Instagram. Les vamos a enviar toda la información necesaria. 25 y 26 de mayo. Ismael y Doralba, ¿qué van a ser esos dos días en este evento? ¿Qué se va a impartir? Bueno, vamos a hacer una ruta, un viaje que yo le llamo un viaje de purificación de lego. Porque, claro, para poder llegar al movimiento de la honra a los padres, primero tenemos que hacer una limpia profunda de todas las quejas, de todos los juicios, de todo el dolor que nos aleja precisamente de la capacidad de honrar a los padres. Porque no puedo forzar la honra, la honra surge de manera natural, incluso el cuerpo se inclina de manera natural cuando primero hemos hecho una limpia emocional, una limpia mental de, insisto, las quejas, los juicios hacia los padres. Entonces haremos un viaje de limpia para después llegar a este último movimiento que es de honra y que es el movimiento que nos conecta con la paz y con la abundancia y con la fuerza, que al final es lo que más buscamos en la vida, paz, abundancia y fuerza. Interesante. Y cuéntame tú, Doralba, ¿tú vas a participar en la conferencia pero como productora o vas a dar clases también? Quien va a dictar toda la conferencia es Ismael. Vamos a tener el honor de tener los dos días con nosotros. Yo voy a estar acompañándolo ahí desde mi corazón en el apoyo porque por supuesto que hay muchísimo trabajo alrededor del evento. Entonces, quien nos va a dar el fin de semana toda la información y el proceso va a ser Ismael. Ismael, yo te noto energéticamente, no sé, lo percibo a través de tu mirada, a través de la paz como te conduces en tu voz. Te parecerá que cada día más no tienes cuentas pendientes. Estás balanceado. No sé, percibo eso. No sé si me equivoque o no. Pero si tuvieras algo que cambiar en tu vida en este momento, ¿qué cambiaría? Bueno, mira, como te decía antes, para mí el proceso en el que yo estoy y que trato de compartir con las personas que se acercan a la escuela, ¿verdad? Es entrar en este sí, del que ya habló Bergelinger, ¿verdad? Con tanta maestría, entrar en este sí a la vida, en este sí a los demás como son, pero cuidado, también en un sí a como soy, momento a momento. Entonces, bueno, a veces lo consigo, a veces no lo consigo, pero cuando no lo consigo, lo que sí que he observado que ha mejorado mucho es que no me machaco. Que eso es muy importante, ¿verdad? Porque yo digo, el ego más peligroso de todos es el ego espiritual, en el que ya uno se dice, esto ya lo he curado, esto ya lo he sanado, ahora ya estoy en paz. Claro, yo digo, bueno, pues soy humano y eso quiere decir que a veces lo voy a lograr y a veces no. Y cuando no lo logre, pues si cada día trato de hacerlo, ¿verdad? Con un poco más de amor, de mirarlo con un poco más de amor, con eso ya me basta. Entonces, en eso estoy. Y las palabras que yo aprendí y me sirvieron de mucho, pero contrarrestran con lo que tú me estás hablando hoy. Pero bueno, obviamente el fin del día creo que el mensaje funcionó y ahorita estoy en un caminar de más expansión para mi mente y mi espíritu. El Puma José Luis Rodríguez, mi tío, él, no por consanguinidad, sino por afinidad. Hace un par de años, muchos años, ocho años, me dijo, tú te pareces mucho a mí. Tienes que aprender a decir que no, porque él sí es condenación y él no es vida. El ego que tú tienes de que todo el mundo piense que tú eres buena gente y que entonces te comprometes en hacer todo con todo el mundo y ayudas a todo el mundo. Entonces le quedas mal muchas veces a muchas personas y te quedas mal contigo mismo porque haces cosas a veces que no quieres hacer, pero nada más por quedar bien, ese sí es malo, sí es condenación y él no es vida. Y aprendí, como soy blanco o negro en mi vida en muchos aspectos, he aprendido a buscar un matiz, a buscar matices. Oye, cuando de repente aprendí a decir que no, me recuerdo nunca se me olvidará. Oye, me invitan a una fiesta de cumpleaños de niños, una novia que me dice, mira, vamos a la fiesta de cumpleaños de tal persona que su hijo cumple años. Y yo digo, no, yo no quiero ir a una fiesta de cumpleaños de niños, o sea, yo me quiero quedar aquí durmiendo y descansando. Un fin de semana, por fin, puedo dejar de trabajar y estoy descansando. Y se molestó conmigo muchísimo porque no fui a una fiesta de niños de seis años, ¿no? O de ocho años, no sé. Y escuchándote a ti acerca del sí, cuéntame un poquito de eso porque me llama mucho la atención. Bueno, mira, si entramos en detalle, claro, el sí es la madre, el no es el padre. Y esto es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Es decir que el no también es muy necesario cuando estoy, por ejemplo, en un contexto de abuso, ¿verdad? Saber decir no, poner límites, es sagrado. El no también es muy importante, ¿verdad? Ahora hay que saber en qué contexto te encuentras, ¿sí? Y ahora, insisto, la persona que está más en paz con mamá le resulta más fácil decir sí a la vida y quien está más en paz con papá le resulta más fácil decir no a las cosas que nos alejan de la buena vida, ¿no? En realidad, todo tiene sus polaridades, ¿no? Y hay que saber danzar entre las polaridades. Es como este maestro hindú que daba conferencias y cuando terminaba la conferencia cogía su Harley y se iba a dar vueltas, ¿no? Y había gente que se sorprendía y decía, pero bueno, ¿cómo puede ser que un señor que tiene que ser tan serio, que tiene que dar unas charlas sobre espiritualidad, después coge una Harley y se va? Bueno, bueno, es que hay contextos de la vida en los que la vida me invita a sacar el niño, hay a veces que me invita a sacar el adolescente, hay momentos que me invita a sacar el sabio y eso es la vida, ¿no? O sea, es decir, saber vivir entre las polaridades, pero las personas nos encasillamos. Si eres esto, no puedes ser esto otro. Bueno, podemos ser lo que queramos ser, momento a momento. Entonces, eso es todo. Iniciamos esta plática y me hablaste de que te gusta jugar con las palabras. Y definitivamente te gusta jugar con las palabras. Me encantó, porque al decir que él sí es la madre y él no es el padre, me llevaste a la memoria cuántas veces las madres le dicen a los hijos, pregúntele a tu papá, porque tu padre te va a decir que no, o muchas veces dice, voy a llamar a tu papá para que te regañe, algo así. ¿Qué es cierto que ha acertado este análisis que tú estás haciendo, mi querido Ismael? Bueno, quiero otra vez, pues, honrar que estoy muy contento que hayas tenido la oportunidad de hacer una parte en tu agenda para venir aquí a DM Show, a que toda la gente de la radio te pueda escuchar. Agradecido, por supuesto, con Doralba, que te haya atraído y espero de todo corazón que para el 25 y 26 de mayo yo pueda asistir para aprender muchas cosas allí. Y que vengas antes a la radio para que también ya personalmente podamos otra vez compartir y disfrutar esta presencia tuya, Ismael. Pues así sea, así sea, para mí será un placer. Si me permitís, voy a cerrar con una carta del tarot, con un mensaje para todos y también para tu programa de radio. Así que vamos allá. Mezclo el tarot. Fíjate que cuando mezclamos el tarot, estamos uniendo las dos manos, femenino y masculino, mamá, papá. Eso es el tarot. El tarot es una ceremonia, una ceremonia que nos ayuda a unir femenino y masculino. Eso es todo. Esa es el alma de la baraja del tarot, ¿verdad? Reconciliar femenino y masculino dentro de nosotros. Ahora voy a sacar un arcano. Fíjate, hablábamos de religión y aquí tenemos el sumo sacerdote, que es un arcano con bastante carga religiosa, obviamente. Pero para mí el gran movimiento que muestra el sumo es el respeto y a su vez la desobediencia. ¿Cómo podemos respetar todas las jerarquías, todas las autoridades, los grandes? ¿Cuáles son los grandes? La familia, la sociedad y la religión. Esos son los tres grandes. Podemos respetarlos, como estos tres personajes que hay en esta carta, los tres grandes. El primero es la religión, el pensamiento madre es la religión, luego la sociedad y luego la familia. Entonces, podemos respetar estos tres grandes y aún así desobedecerlos con amor para seguir solo a nuestro guía interior. Ahí estamos todos, cada quien en su punto, en el punto en el que tenga que estar. Pero estamos todos en esto. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar este respeto y esta desobediencia y vamos a seguir en la medida de lo posible este guía, esa parte de nosotros que sabe lo que quiere, como hablábamos antes, que sabe lo que necesita y en eso estamos, ¿verdad? Entonces, es tan sencillo. Quien tenga tarot puede coger la carta del sumo sacerdote, la puede poner en el suelo a modo anclaje, te subes encima, te descalzas, te pones encima de la carta del sumo, cierras los ojos y entonces te vas repitiendo un decreto o una frase sanadora. Solo sigo a mi guía interior. Solo sigo a mi guía interior. Hasta que tú sientas que tu guía interior te da una señal que a lo mejor te la da a través del cuerpo. A lo mejor es un pensamiento que se cruza en tu mente, una imagen, una emoción. Cada quien tiene una comunicación diferente con su guía interior, pero tú tienes que saber cuáles son las señales que te envía tu guía. Entonces, eso es todo. Realmente, cuando una persona se acerca al tarot, la finalidad es ponerlo en conexión con su guía. Eso es. Muy bien. Y esta es la parte hacia la audiencia. ¿Hijiste hacia el programa o este encierra hacia los dos? Hacia los dos. Porque, fíjate, en un programa de radio, este es el sumo. El sumo es el comunicador. Entonces, cuando tú llegas a mucha gente, tú tienes una responsabilidad. Total. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es tu responsabilidad? Claro, puedo informar. Puedo, con esta información, cuestionar de repente. Puedo cuestionar creencias. ¿Verdad? Pero para que luego, después, cada quien libremente conecte con su propio guía. Es decir, porque, claro, estamos en una era donde la información es explosiva. ¿Verdad? Corre como la pólvora la información. Pero también es muy importante qué hacemos después con esa información. ¿Verdad? Entonces, bueno, tengo que ser responsable de lo que digo, de lo que comunico. Y luego dejar en manos de la persona que escucha, la responsabilidad de lo que va a hacer con esa información. ¿Verdad? Y ese es el arte, ¿no? El arte que propone la carta del sumo. Eso es. Qué lindo, qué lindo. Estoy agradecidísimo de todo este tiempo y honrado nuevamente. Así que, bueno, Dios me los bendiga muchísimo. Vamos a estar en contacto muy pronto. Y, bueno, nos vemos para el 25 y 26 de mayo aquí en Miami, ¿ok? Sí que estás invitado, José Luis. Con mucho gusto. Estás súper invitado a venir. Y, por supuesto, que, ¿verdad, Ismael? Que aceptamos estar en la radio días antes. Porque va a viajar días antes. Así es de que nos veremos. Qué lindo. Así sea. Muchas gracias, José Luis, por tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias. Gracias, Doral. En un duelo que promete emociones al poder.